Un hombre que presuntamente provocó el incendio en una bodega que se extendió a la zona de envases vacíos de la central de Abasto, en la alcaldía Estapalapa, fue detenido por la policía. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que luego del incendio ocurrido el pasado 6 de abril, realizaron labores de investigación y al analizar las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control de la SEDA y del C5, observaron a un hombre que actuaba de manera inusual en las inmediaciones del predio. Informaron que de esa manera identificaron a un hombre que, prevé al inicio del incendio, colocó una escalera en una de las bardas a un costado del inmueble, ingresó y después de unos minutos comenzó el fuego, al mismo tiempo que se observó a la persona afuera de la bodega que se incendió. Con las características físicas y de vestimenta del probable responsable, los policías lograron ubicarlo en el área de frutas y legumbres. El detenido fue identificado como Marco Antonio N., de 36 años, y según las investigaciones provocó el incendio debido a una disputa con sus familiares por la propiedad de la bodega. El hombre fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones del caso y definirá su situación jurídica. Arturo Sierra, Noticias NMás. Gracias. 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 Gracias.